¡Suscríbete al canal! Les hemos preparado con muchísimo cariño repasando lo mejor de la actividad del béisbol de las Grandes Ligas en la temporada 2011. Dejamos de lado cómo estuvo la contienda en torno a lo que fueron las divisiones, cómo estuvo todo lo que fueron los reconocimientos a los mejores de la clase 2011 en la Gran Carpa. Y vamos a repasar ahora, por supuesto, dándole respuesta primero a la frase del día, lo que fueron las series de divisiones y, por supuesto, la serie mundial. Pero vamos con la respuesta a la frase del día. Nuestra frase del día que dice así, jugar béisbol es como manejar un automóvil. El objetivo es salir y dar la vuelta sin que los oficiales te saquen del camino. Las opciones, Tony La Russa, Lu Piniella, Bobby Valentine y Tommy La Sorda. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que lo dijo Edwin? Vamos a verlo a continuación en pantalla. A que nuestro equipo de producción nos ponche la respuesta correcta. Bueno. Tom La Sorda. El abogado. No, el abogado es Tony La Russa. Sí, Tony La Russa. Tommy La Sorda, un gran manager de muchísimas temporadas con el elenco de los Dodgers de Los Ángeles cuando la Fernando Manía, en honor a Fernando Valenzuela se impuso. Fernando Valenzuela. Él fue el artífice, sin duda alguna, de una gran temporada o de una gran década para el elenco de los Dodgers de Los Ángeles. Fernando Valenzuela fue campeón, inclusive en la temporada de 1984, con el elenco de los Dodgers ante Oakland, con ese cuadrangular de Keith Gibson que le daba lo que fue esa serie mundial. Vamos a seguir repasando lo mejor de la MLB, temporada 2011, y tenemos que hablar de las series de campeonato, Alberto. De las series de división, Edwin. De división, exactamente. En la Liga Nacional, el equipo de Milwaukee se enfrentaba al equipo de Arizona, imponiéndose el equipo de Milwaukee en esta serie interesantísima que fue a cinco juegos. Allí tenemos el momento, perdón, en que los cardenales de San Luis vencían al equipo de los Phillies en esa serie también a cinco juegos, tres por dos. El probable último encuentro para Prince Fielder vistiendo el uniforme de Milwaukee. Hasta la fecha no ha firmado con algún equipo, pero todo parece indicar que se va a estar marchando del elenco de Milwaukee. La celebración por parte del elenco de San Luis, quien lo iba a decir, que a la postre estaría disputando la Serie Mundial y ganándola ante el elenco de Texas. Pasamos ahora a la Liga Americana, donde en las series de división, el equipo de los Yankees de Nueva York se enfrentaba al equipo de los Tigres de Detroit. Una serie también muy interesante que fue a cinco juegos, donde se impuso el equipo de Detroit con nuestro héroe venezolano Miguel Cabrera. El factor de inspiración, sin duda alguna, que pesó y de qué manera tuvo muchísimo peso. En esta serie, los Yankees con todo el favoritismo como siempre. Pero veíamos al elenco de Detroit, vemos a su cerrador José Valverde, siempre muy pintoresco a la hora de celebrar. Y Detroit se llevó lo que fue esta serie de división, dejando por fuera al todopoderoso Yankee de Nueva York. A mí me impresionó en esta serie la sangre fría del señor José Valverde, quien salía a pichar. Gran lanzador. Gran lanzador y tuvo una serie de división increíble. Yo creo que debió llevarse el MVP, pues no fue así, pero tremenda serie para el señor Valverde, Edwin. Efectivamente. Nos vamos ahora sí a la serie de campeonatos, señores, porque prometía, sin duda alguna, lo que eran los cuatro mejores equipos de la temporada 2011. Y vamos a ver, o vamos a repasar primero, qué pasó en la Liga Nacional, en un equipo de los Phillies que se enfrentaba ante el elenco de San Luis. Una serie de campeonatos que prometía mucho, porque tenemos que entender que tanto San Luis como Filadelfia han sido los mejores equipos en la Liga Nacional en las últimas temporadas. Y bueno, estamos viendo acciones de lo que era esta serie. Ahí tenemos al más grande pitcher del equipo de San Luis, Chris Carpenter. Yo diría que esta serie era un David contra Goliat. Sí, señor. El equipo favorito de la Liga Nacional. El equipo de los Phillies contra el Wild Card. El equipo que clasificó en el último día. Pues tenemos que se impuso el equipo de San Luis. ¿Y de qué manera, David? Así es, ¿y quién lo iba a decir? Últimos días de Albert Pujols y con el elenco de los Cardenales de San Luis. A la postre, el elenco de San Luis accedería a disputar lo que sería la Serie Mundial ante un equipo de Texas que se medía en cuanto a la Liga Americana se refiere con el elenco de los Tigres de Detroit. ¿Qué pasó en esa serie, Albert? En esta serie, el equipo de Texas se impuso al equipo de Detroit en seis juegos para, de esta manera, pasar a su segunda serie mundial consecutiva. Aquí tenemos acciones de esos partidos del sexto juego donde el equipo de Texas obtendría el campeonato de la Liga Americana. Sí, señor. Se acabó la inspiración. Si hubo inspiración ante Nueva York para Detroit, ante Texas, no hubo más nada. Simplemente no pudieron ante una tórrida ofensiva del equipo del manager Ron Washington que por segundo año consecutivo, recordamos, accedió a disputar la Serie Mundial. Y precisamente hay que hablar de la Serie Mundial. Todo estaba listo para que el elenco de Texas se enfrentara nada más y nada menos que ante los Cardenales de San Luis. Un equipo de San Luis haciendo una recopilación de los hechos, viniendo de atrás. Un equipo de Texas que siempre se mantuvo en puestos de vanguardia. A la postre, fue un digno contrincante defendiendo su título obtenido en la Liga Americana. Yo creo que este equipo de San Luis venía más que inspirado luego de vencer al favorito de la Liga Nacional. Y aquí lo tenemos ganando en el momento en que el equipo de San Luis se titula campeón del mundo. Una Serie Mundial que va a pasar para la historia, señores, con dos encuentros en los cuales el equipo de Texas estuvo a solo un strike. Oiga, se viene a un solo strike de ganar la Serie Mundial. El relevo falló. Y bueno, este equipo de San Luis encabezado hasta ese momento por Albert Pujols, supo hacer los ajustes y simplemente se llevó como digno representante lo que fue un nuevo anillo de la Serie Mundial. Hay que recordar que San Luis es el segundo equipo con mayores galardones en cuanto a Serie Mundial se refiere por detrás solamente de los todopoderosos Yankees de Nueva York. Esto de esta manera culmina lo que fue una bonita temporada del año 2011 en la Gran Carpa. ¿Qué promete para el año 2012 las grandes ligas, Alberto? Bueno, tenemos un equipo de Miami, un equipo Marlins de Miami, que quiere armarse, las quiere traer, quiere armar una fanaticada y sabe que necesita campeonato para ello. Tenemos también un equipo de Anaheim que se ha armado, Edwin. Yo creo que este de la liga americana no va a tener comparación con el de este año. Oye, y un dato curioso. Qué bien le salió la jugada al señor Arte Moreno, propietario del equipo de Los Ángeles de Anaheim. También firma a Pujols en un contrato que ha sido duramente criticado por la extensión por 10 temporadas y luego nada más y nada menos que firma un contrato por 2.500 millones de dólares por derechos de transmisión con una reconocida cadena norteamericana. Le salió excelente la jugada entonces a nivel económico. Es que donde esté Albert Pujols va a haber progreso, va a haber dinero, sí, por supuesto. El mejor jugador de la historia. Va a generar mucho mercado. Desde mi humilde punto de vista. Sí, señor. Para mí el mejor bateador en los últimos 10 años en la Gran Carpa. Nosotros nos vamos a despedir, Alberto. Como siempre, a ustedes muchísimas gracias por permanecer en la sintonía de Atela Americana de Televisión y de este subprograma, Idioma Deporte. Será hasta una próxima edición. Que estén muy bien. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!